www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente esta institución pues como garante de derechos es la instancia administrativa que dicta medidas de protección. Estas medidas de protección en el caso que efectivamente ha conmocionado al cantón y que se ha conocido a través de redes sociales, efectivamente da respuesta a la protección de derechos contra el abuso sexual, la explotación, la trata y el maltrato de niños, niñas y adolescentes. Esto está establecido en el artículo 79 del Código de Niñas y Adolescencia. Frente a estos casos del accionar de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, efectivamente es conocer de oficio la denuncia o a petición de parte y lo que tiene que hacer es dictar medidas de prevención. ¿Cuáles son estas medidas? Es la boleta de auxilio a favor del niño, niña o adolescente. El agresor no puede acercarse a la víctima. La prohibición de entrada a la vivienda también del agresor. Y el agresor no puede proferir amenazas, tanto directas como indirectas, en contra de la víctima o de sus familiares. El caso de este momento, de acuerdo al accionar de la Junta, ya está en Fiscalía. Fiscalía será el ente que tome las medidas pertinentes para sancionar o no al presunto agresor. Lo que nosotros haremos luego es el seguimiento que también está contemplado en el Código de Niñez y Adolescencia como una de las funciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Lo que nosotros queremos como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como Junta Cantonal de Protección de Derechos y como entidades municipales, es efectivamente que se vaya rompiendo el silencio. Que estos actos no queden en el silencio y puedan ser denunciados. Recordemos que todas las personas tenemos que denunciar cuando conocemos de estos actos. Recuerden, querida ciudadanía, que como Junta Cantonal de Protección de Derechos, como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, nosotros guardamos confidencialidad. Nosotros no estamos aquí para dañar la integridad ni física, ni psicológica, ni intelectual de ningún ser humano. Lo que nosotros hacemos es garantizar, prevenir y proteger los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. En el caso de niños, niñas, adolescentes y actualmente también mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, mujeres, niñas, mujeres adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores y mujeres embarazadas. Todas las mujeres ahora también tenemos un espacio en donde podemos ir a poner nuestras denuncias cuando hemos sido vulneradas en nuestros derechos. Y esa institución es la Junta Cantonal de Protección de Derechos.